María José Pizarro responde al reparo de Gustavo Bolívar, quien rechazó una alianza con ella. Mi objetivo prioritario es la unidad. Sigue el juego amigo dentro de un pacto histórico. Previo a las elecciones presidenciales de 2026, María José Pizarro es el ahora del petrismo público intrino en el que responde a Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social DPS. El senador y escandidato a la alcaldía de Bogotá sostuvo que le encargó una alianza con la senadora del pacto histórico, sugiriendo que no es un buen ser humano. La parlamentaria contestó en un trino en el que no lo etiquetó, pero él que habló sobre defensas de ideales, por encima de valoraciones personales. De acuerdo con la senadora, el objetivo prioritario es vencer a la derecha radical, dependiéndose a que Bolívar lo votaría por ella si llegara a ser candidata única del petrismo. Defender ideas justas debe estar por encima de valoraciones personales. Quien defienda la vida, busque la paz, luche de forma genuina contra la corrupción y la desigualdad es y será mi aliado. Mi objetivo prioritario es la unidad y el frente amplio para evitar el retorno del uribismo o de la nueva derecha radical, escribió en su cuenta En la entrevista con Semana, Gustavo Bolívar, en Cholomito renunciando al senado de la república para aspirar al alcalde a Bogotá, dijo que nunca haría una alianza con Pizarro. María José Pizarro, yo creo, tendré la oportunidad de contarlo después, inició. De acuerdo con Bolívar, lo que no le gusta la senadora son actitudes, más que todo. Y dijo que la parlamentaria hubiera tenido una pulgada a su incienso contra, luego de haberle expresado a Frutalino. Comparo la situación con ella, con su relación con el uribismo. Creo que sí, cuando una persona te dice te quiero y te abraza, preocupías en esa persona. Si la persona me dice te odio, yo espero que esa persona lo que quieras. Si es un adversario, siempre lo he dicho, con el uribismo he sido agresivo y ellos conmigo. Lo acepto porque es un toma y dale. Pero uno no espera a las personas que están al lado y las que te han dicho, oye, te quiero mucho, o ven y te abrazo, uno no lo espera. Ahí es cuando vuelve con Tom.